Pues nada, el trato muy bueno desde que empecemos Turquía, el chofer nos vino a buscar, muy atento, cogiendo unas maquetas, llevándonos de frente al hotel, en el hotel, el recepcionista muy atento, muy educados, después en el hotel, un hotel con unas habitaciones excelentes, la comida muy buena, después el venir a la clínica, te van a buscar a la clínica, digamos que no haces nada, todo lo hacen ellos y tal, el trato después en la llegada de la clínica perfecto, siempre muy pendientes y atentos al paciente y sin más, todo perfecto y siempre con buenos consejos y nada, de vuelta a España.